Descendemos entonces a nuestro canal de YouTube para presentar una columna más de la Feria Agroecológica de Ríos Ceballos, aquí en Buena Vista Radio con Lili. ¿Qué tenemos para el día de hoy, Lili? Bueno, quería hablar un poquito de la soberanía alimentaria. Bueno. Qué significaba este término, que creo que está dentro de todos nosotros. Bueno, la soberanía alimentaria tiene que ver con poder elegir el alimento. Bueno, como es lo que es la soberanía, ¿no? Sí. Poder elegir dónde vivir. Y acá tiene que ver con lo que quiero consumir. El mercado no está todo monopolizado con las multinacionales y nos ofrece un tipo de alimento. Y no sé si recuerdan el tema de la ley de semillas que había salido. La ley de semillas que tenemos o que nos quieren someter a Helio propone que las semillas que se cultiven en los campos son semillas transgénicas, manipuladas, controladas. Estandarizadas. Sí, 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 totalmente. Bajas de alimentos. Lo cual atenta contra el pequeño productor, ¿no? O de la huerta familiar, por así decirlo, ¿no? Atenta al pequeño productor porque no hay políticas sociales donde incentiven al pequeño productor. Es más, él está prohibiendo. La propuesta de la ley de semillas es prohibir que existan otras semillas. Bueno. Ellos dicen porque no garantizan la buena alimentación del pueblo, pero eso es una forma de manipularnos, ¿no? De alguna forma sí, claro. Por supuesto tiene que ver con la elección de poder elegir, ¿no? Poder elegir justamente. Nada más y nada menos que elegir. Que un sembrador puede hacer en su campo un cultivo y ponerlo a la venta. Pero bueno, ahí está. ¿Quién te certifica lo que estás produciendo? Lo que sale de eso. Claro, ahí está el tema. Entonces, bueno, volver como un poquito atrás donde se habían elaborado unos planes sobre la agroecología y luchar por eso, ¿no? Por defender la semilla que queremos consumir. Y eso tiene que ver con todo el fortalecimiento de los pueblos, ¿no? Y de que esto se siga reproduciendo en pequeños lugares regionalmente. Dentro de los municipios se puede generar unos pequeños polos productivos, ¿no? Sí, sí, sí. Para abastecer a la región, para abastecer a la gente que quiere poder elegir otra cosa. Alguna vez de pequeños habremos escuchado, ¿no? Que nuestro territorio es un lugar donde tirás una semilla y crece cualquier cosa, ¿no? Digo, en nuestro país, ¿no? Por así decirlo. Pero, digo, volviendo a esto de lo que es la, por así decirlo, una gran tendencia hacia la soberanía alimentaria, que quizás algunas personas lo habremos escuchado al término en otros gobiernos y quizás no ahora, ¿no? Tal cual. No, me parece que tuvo mucho que ver, digamos, en gobiernos anteriores donde hubo un desarrollo mucho más dedicado a esto, a la soberanía, a que pequeños grupos, como vos decís, de familias que viven en un campo o pequeños grupos que viven en una comunidad, en un municipio, puedan tener, ¿no? Una forma de alimentarse, una forma muy sencilla, ¿no? Sí, y aparte había planes de apoyo donde había técnicos, donde funcionaba una Secretaría de Agricultura Familiar. Bueno. Entonces todo eso desapareció con este nuevo gobierno y se ha perdido un poco bastante. Acá en el norte de Córdoba pasó mucho eso. Definitivamente no es un desinterés y no es una política, ¿no? Eso para que la gente entienda, no es que se olvidaron de que estaban estas personas que hacen esto, sino que directamente no les prestaron atención, ¿no? Claro, se dejó de dar el apoyo de parte del gobierno, ¿no? Sí. Y obviamente algunos se han perdido y otros han resistido. Porque yo creo que esto es un camino de vuelta, ¿no? De ida. Y que no vas a querer volver al otro. Porque lo sentís y tomás conciencia del alimento, de que te sentís mejor en el cuerpo, de que ofrecés otra cosa, de que es más justo el trabajo y más digno también, ¿no? En cuanto al valor que se pone y todo. Y no intermediar, no tener empleados. O si tengo un empleado lo trato como tal, como una persona tal, ¿no? Trabajadores. Trabajadores, ¿no? Sin explotación, por las horas, por el tiempo que se le da para comer, ¿no? Eso tiene todo que ver con el producto terminado. Definitivamente, definitivamente. La carga energética, ¿no? Es también un producto hecho con amor, con simpleza, en pequeñas escalas. Y los otros productos, de hecho, como algo muy comercial. Es algo que quizás en nuestras familias, en nuestros hogares, se escucha, ¿no? Se dice, bueno, sí, es posible. Quizás si tenés un patio, te dicen, podés llegar a tener los alimentos que vas a consumir. Pero también depende mucho de la ayuda de gente que te pueda también tirar una onda. De esto de que decíamos técnicos especializados que llegan a una región y se dan cuenta qué es lo que conviene también. Bien, pero volviendo a esto, ¿cómo hace un pequeño productor hoy, 2019, para poder no solamente sacar sus productos, sino ponerlos a disposición de otra persona? ¿Qué es el proceso? Bueno, ahora tenemos un lugar que es la feria, ya hace cinco años. Entonces, si alguien se quiere poner a producir, tiene un lugar donde ofrecer. Hay muchas ferias agroecológicas y están funcionando. Y hay ferias familiares y de economías populares. Creo que son espacios para lograr la venta. Y también animarse porque hay mucha demanda. La gente va probando y va eligiendo, ¿no? Es proponerse. Lo que sí bueno es el trabajo en la huerta. El trabajo con la tierra, los tiempos, el saber esperar, ¿no? Conseguir las semillas, promover los bancos de semillas, pasarnos las semillas de unos a otros. En la feria está funcionando un banco de semillas. Ahora, la gente se puede llevar libremente semillas y también trae libremente semillas. De eso se alimenta. Y yo digo que está buenísimo el ejemplo de la planta, del árbol y de todo lo que sembramos, que con una semilla nos da muchas semillas. Claro, está buenísimo. Es el ejemplo de vida, es el ejemplo de esto. Entonces, sensibilizarnos en eso. La feria es un espacio de sensibilización hacia eso. Acá también está haciendo esta columna. Sí, totalmente. Hablar, informarnos y despertar esa conciencia que no es mucho. Yo, por ejemplo, hago mi compost en casa y todos los años tengo zapallos y sin ponerme a sembrar la semilla. Eso es lo generosa que es la tierra y lo abundante que es. Macetas, hay muchas formas y no es que todo te tenés que hacer. Te vas haciendo algunas cositas y económicamente te sustenta. Y también la salud, comerte un zapallo de tu casa, darle a tus hijos ese alimento. No tiene precio, definitivamente no tiene precio. Tiene un valor, pero no tiene precio. A Tommy a los chicos les encanta, por ejemplo, la experiencia extra de la huerta en casa, de poner la semillita. Creo que en algunos colegios, hace un tiempo atrás, se hacía. Yo estos años no lo he vivido con mis hijos. Pero los años atrás sí, de incentivar al niño a poner una semilla y él va corriendo a ver cuánto creció cada día. Se come la zanahoria, por más que no le guste, se la come la zanahoria que le salió de la huerta. El tomatito, es algo muy especial. Creo que cultivarlo desde niños también es una muy buena manera. Estamos hablando con Lili de la Feria Agroecológica de Río Ceballos. En esta oportunidad hablando de la soberanía agroecológica. Bueno, ¿qué más nos queda para esta columna, Lili? ¿Qué más podemos decir? Bueno, quería hablar un poquito del tema del comercio justo, que a veces los precios que se ofrecen de los alimentos integrales, o de las verduras, o de los huevos caseros, suele tener un precio un poquitito más alto que lo que se ofrece en el mercado normal. Este precio, obviamente, es que el producto es valorado por el trabajo digno de la persona que lo está produciendo, y porque son alimentos puros. No es lo mismo una gallina, hablando del huevo, una gallina de una vícola, que está 24 horas con una lámpara, con un alimento balanceado, sin poder caminar. Es una gallina criada para eso. Sí. Tiene 300.000 huevos por semana, y bueno, es un animal explotado. Totalmente, bueno. Lo que ofrece un huevo de chacra, o un huevo casero. El huevo casero, casero, es solo en el verano, porque la gallina, naturalmente, en el verano pone los huevos. Está muy lleno de nutrientes, una gallina libre, que come raíces, que come bichitos. Sí. Sí. Que anda por el patio, ¿no? Que anda por el patio, y un huevo espectacular, pero es solo en verano, porque en invierno la gallina pone a tener pollitos vía invernad. Ah, los tiene, lo está empollando durante el verano hasta el invierno, y ahí nace. Claro. Más o menos así. En primavera. Mirá vos. Y después, bueno, la gallina sigue poniendo. Pero uno o dos huevos por día, no más. Después está el otro intermedio, que es el huevo de chacra, que sí, ya se le da un alimento de ponedora, se le da alimento de huerta. Están en un gallinero, juntitas, pero pueden caminar, pueden revolver la tierra. Ese es un huevo de mediano valor nutricional, pero también muy bueno. Y no se compara con nada con el otro huevo. Entonces, por supuesto que tiene un valor comercial un poco más alto que el de oferta de la avícola. Pero te estás consumiendo otro alimento. No, bueno, eso no sabía. Y aparte, qué riquísimo un huevo de esos. Mi hijo me dice que son los huevos más ricos del mundo. No, no sabía todo esto. Bueno, lo de las gallinas con las lámparas sí, pero la diferencia es increíble, claro. Es increíble. Bueno, hay estudios de la cantidad de nutrientes que tiene cada huevo, por supuesto. No tengo los números exactos acá, pero te... No, no, claro. Una diferencia, sí. Tiene una gran diferencia. Y así es con todos los alimentos. Pasa con el azúcar, el azúcar blanco comercial. Bueno, un producto que poco tiene que ver con el jugo de la caña de azúcar o el de la remolacha azucarera. En nutrientes. Por ejemplo, voy a hablar de lo que más sé, que es de la caña de azúcar. La caña de azúcar, el jugo de la caña de azúcar, que es la miel de caña. Sí. Sale líquidos de las cañas. Sí. Se usa para la malaria, para levantar nutricionalmente. Es una glucosa que alimenta, que nos ayuda a pensar. Sí, sí, sí. Luego eso se deshidrata y se hace el azúcar mascavo, que es el azúcar integral. Hasta ahí tenemos un producto integral completo. ¿Sí? Ya después se le sacan sus productos, fructosa y un montón más. Se puede hacer un azúcar intermedia, que es el azúcar orgánica. Increíble, claro. Que se cristaliza. Y luego el azúcar blanca común comercial ya está más lavada. Llega en una bolsa, imagínate, una bolsa de plástico llega. Clarificada y estirada. Los estiramientos suelen ser con vidrio molido, huesos molidos. No, no, no. ¿No? Hay niños escuchando. Bueno, pero es lo que hay y lo podemos ver en videos en YouTube. Chan, 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 chan. Exacto, ¿no? Bueno. A veces sí es duro. Fíjense, ¿no? Sí, eso, eso, eso. Es duro, es duro asumir la realidad como ser humano. Es duro, porque es re fácil ir al supermercado, estar en la góndola, compro oferta. ¿Cuánto está el azúcar blanca? No, no sé. ¿35, 40? 40 mangos puede costar. 40 pesos argentinos en este 2019. La mascabó está 100, la otra también. Sí, son otros precios, pero son otra cosa. No hay que comer tanta azúcar. Sí, bueno, sí. Esto es también una cuestión que vamos a tratar de llevar a cabo desde aquí, desde la columna, que va a ser un poco de, si bien tenemos nosotros una nutricionista en la radio, es incentivar hábitos saludables a la hora de comer. Porque, claro, estamos hablando de vos, de tu familia, de todos los que están ahí en la casa, que muchas veces, bueno, pasamos de largo, estamos apurados, la verdad que no le prestamos mucha atención, y algo muy, muy importante. Sí, es importante. Y, por ejemplo, yo vengo observando, esto también son cosas mías, ¿no? Que ahora ya los niños nacen con diabetes, por ejemplo, y cada vez más personas. Se habla de que hereditariamente en la familia se sucede esto, pero es por un acumulamiento del mal alimento en los organismos de cada uno, en mis células. Tengo ese mal alimento, entonces el hijo que va a venir ya no quiere más eso, está saturado, por eso la diabetes, o por eso la celia, que es en caso de las harinas. Es porque los cuerpos ya están saturados. Y es cierto que los niños están naciendo con, bueno, el tema de la lactosa también, ya no, los cuerpos no toleran esto, pero tiene que ver con ese mal alimento. Ahora, yo opino que no es que estamos enfermos, y hay que seguir como esa línea de la vida, soy enfermo y nunca voy a poder comer nada de azúcar, sino que se puede revertir. Como se puede recuperar la tierra, los cuerpos también se pueden revertir. Y con una buena alimentación, sin químicos, también se puede revertir eso. Y poder comer un azúcar sana, o una miel sana, y que el cuerpo lo tolere, ¿no? Qué bueno, Lili, qué bueno este mensaje también, por supuesto, que es para cuidar un poco, para cuidarnos un poco, para seguir cuidándonos un poco más. Bueno, ¿quedó algo más para esta jornada de la feria? Sí. ¿Invitar? Invitar los sábados de 10 a 14, bueno, hay un banquito de semillas, hay muchos puestos de alimentos saludables para elegir. Bien. Huevitos caseros hay temprano, que estoy hablando de los huevos juntos. Mirá, qué bueno. Es cierto que hay una demanda, que no estamos teniendo mucho huevo casero de chacra en la feria, por la época y porque no hay productores. Así que también le propongo al público que tenga ganas, que le gusten las gallinitas, a poder hacer en su casa, proponerse. ¿No es difícil? No, no es difícil. No es difícil. Ahí existe. Y hay gente que te puede ayudar también. Sí, hay gente que te puede ayudar. Tengo un ejemplo acá, el Gaspar en la calle Paraguay. Él no llega a venir a la feria porque vende en un negocio donde ofrecen estos huevos y en su casa. Y no llega a venir a la feria. Mirá vos, bueno, pero es uno de los productores que podemos saludar desde acá, ¿no? Sí, lo saludamos a Gaspar, yo también le he pedido si podemos reproducir lo que él hace. Qué bueno, qué buena onda. Sí, bueno, me imagino que debe haber muchas personas que también están en esa y algunas que me imagino también que no llegan a producir para los demás, pero sí para sus familias, ¿no? Sí, sí. Lo cual también es muy loal. Está muy bueno. Es lo que propone la agroecología, no es solo venderte un producto. Es que en tu casa te vayas haciendo tu sustento y sos sustentable. Bien, bien. Buenísimo, Lili. Bueno, muchas gracias. Mandamos un saludo a todas las personas que trabajan ahí en la feria agroecológica. Muchas gracias, Tomás. Bueno, ahí está. Amigos, amigas, a quienes escuchaban y vamos a estar escuchando en estas columnas es a Lili de la feria agroecológica de Río Ceballos.